¿Qué es la suerte y la ley de atracción? Yo te ayudo, pero por favor, compra un número. ¿Eso qué quiere decir? En realidad, es que tenemos que poner de nuestra parte. ¿De qué manera? Con nuestra actitud y nuestros pensamientos. Con nuestro esfuerzo, por supuesto. Con nuestro compromiso, con aquello que queremos. Pero sobre todo, con esa actitud y esos pensamientos. Yo siempre hago hincapié en el pensamiento positivo. Recuerda siempre que somos lo que pensamos. Así que, piensa bonito y te irá bonito.